Me pongo el traje nuevo, me fumo la verdad, la historia se repite y Dios, me siento un dios. Con el cuchillo entre los dientes sale el sol, bajo a la calle brilla mi mejor versión, noche de vino y rosas, hoy ciego de razón, el tiempo se diluye y no sé dónde estoy. Entre las ruinas de la luz que un día perdí, sigo buscando lo mejor dentro de mí. Oye, dime más, ¿dónde vas? ¿Sabes decirlo? Oye, esta vez, esta vez tú, tantas otras veces. Sé que lo mejor aún tiene que llegar. No sé lo que me pasa, no lo puedo evitar. Las seis de la mañana y esto sigue igual. Como aquel tema en que me indieta me tingo, me pongo triste cuando no tengo razón. No, mañana ya está aquí, hoy amanece en mí, el odio de lluvia y espejos. No, así nadie es feliz, qué coño haces aquí, mañana serás polvo en el jardín. No, así nadie es feliz, qué coño haces aquí, mañana serás polvo en el jardín. No, así nadie es feliz, qué coño haces aquí, mañana serás polvo en el jardín. Oye, lo mejor aún tiene el cr전�ues y invadídicoitaire, año será divulgado sobre todo el При pis de seguida. ¿Dónde vas a depararar? ¡Y cuando quiero pis de su cama, no quiero hinse pues! ¡Y una derraga una de las tomas! Y una más, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Sabes decirlo? ¡Oye, esta vez, esta vez nos! ¿Quieres mình me siento? Las letras